Una mujer oriunda del municipio del Copey en el departamento del Cesar fue asesinada a Machete por parte de su compañero sentimental en un hecho registrado en el municipio de Tolú Viejo, en Sucre. Neris Guzmán, de 32 años, fue atacada en el cuello por parte de su compañero sentimental, quien luego se suicidó con la misma arma cortopunzante. A las 7 de la noche de este martes 7 de diciembre, Manuel Eusebio García Costa, de 54 años de edad, le quitó la vida a su compañera sentimental, Neris Paola Guzmán Jiménez, de 32 años de edad, en hechos ocurridos en la vereda Macajancito, zona rural de Tolú Viejo, Sucre. El hombre utilizó un machete para cometer el feminicidio, ocasionando a la mujer una herida en el cuello. Posteriormente, Manuel Eusebio García se quitó la vida con una cortada en la garganta. Neris Paola era natural del Copey Cesar y Manuel Eugenio, de Fundación Magdalena, y hace algún tiempo llegaron a vivir a esta zona de Sucre. Funcionarios del CTI de la Fiscalía llegaron hasta el lugar y se investigan los motivos que llevaron a que ocurriera esta fatal tragedia.